Hola mi gente de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y hoy continuamos con lo que estamos haciendo en Growth. La idea es ver si nos dan más animales o qué, porque nos dieron como una nueva zona, ¿no? Y la idea es como que esto se va ampliando, yo no sé, no sé cómo funciona. Si eso se va a considerar otro nivel o sí o sí tenemos que todo más ir ampliando el juego, ¿no? Esto, pues vamos, vamos a seguirle, ¿no? Entonces aquí se considera que estamos de nuevo en el 1%. Bueno, vamos a utilizar nuestro jabalí para conquistar por acá esta zona. Que me desconcierta. Oh, oh. Creo que estamos en una situación difícil, les voy diciendo. Vamos a mandar este, vamos a mandar otro ciervo. Con este ciervo unimos esto, obtenemos otro ciervo y con el ciervo vamos a ir a la zona de la águila. Obtenemos el águila y con el águila podemos darnos el plasher de explorar por acá, que es lo que me interesa para saber si voy por buen camino, ¿no? Parece que sí, sí, pero hay como un rido, entonces eso me va a entender que si quiero explorar por acá... Uy, tengo que hacerlo de esta forma, está complicado. A menos que yo use esto y cree un jabalí y con el jabalí me aventuro a lo loco. Claro que sí, pero veo que no. Y ahora no sé qué voy a hacer, porque creo que voy a perder todos mis animales. No, no, no puede ser, no puedo arriesgarme a eso, a ver. Ah, miren, unamos esto y obtenemos un jabalí y otros dos ciervos. Ahora sí me puedo arriesgar. ¿O no? Lo mandemos primero los ciervos. Quiero ver qué pasa. Uy, ¿ven lo que hubiera podido pasar? Eso era a lo que yo me refería. Unamos esto y ahora sí podemos mandar el es. Eso era lo que yo quería, amiguitos. Y desde aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ahora? Porque desde acá no es mucho el alcance que tenemos. Podemos mandar nuestros dos ciervos acá y después con este ciervo llegar a esta zona. Y así. Uy, pero está complicado conquistar esto. Está una zona, es una zona como difícil acceso. Y, madre, está difícil esta zona acceder a ella. A ver, vamos por este camino. Conquistemos este hábitat. ¿Y será que podemos conquistar este? No. Aquí conquistamos esto y obtenemos un jabalí. Nos va a tocar usar el jabalí para llegar lo más lejos que podamos. ¿Aquí? ¡Oh, Dios mío! Eso es una isla. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ah, no, lo estamos embarrando. No sé qué hacer ahí, por qué. Ah, bueno, ya sé que podríamos hacer. Lo podemos mandar para acá. Acá hay otro bosquecito. Pero, esto está súper baldío por acá. Esto no tiene presentación. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde enviamos nuestro amigo el jabalí? Lo puedo mandar por acá y arriesgarme. Vamos a ver. No. Igual. Súper baldío. Lo que sí puedo lograr es las abejitas que hay por acá. Obtuve abejitas. Y al menos con la abejita conquisto esta zona. Y además me dio tres abejitas. O sea que puedo mandarlas para acá. Una para acá. Otra para unir esta zona. Obtener un nuevo ciervo. ¿Puedo mandar abejitas para acá? ¿Para dónde puedo mandar abejitas? Ah, mire, para acá. Obtengo otra abejita. Y aquí tengo incluso una más. Pero, pues, ¿qué función cumpliría si la paso a algún lado de acá? Ah, mire, aquí me dan otra abeja si la mando para acá. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, aquí ya nos dieron una pistica de una zona de bosque. Ah, pero tengo que hacerlo con una abeja. Entonces me voy... Uy, ¿cómo hacer? A ver, para allá. Pero da igual. Si no tengo más abejas... No me sirve, no me sirve, no me sirve. ¿Qué hago? ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Está difícil este terreno. Está difícil, difícil. ¿Qué más puedo hacer con este terreno? ¿Será que puedo unir estas zonas? A ver. Ah, miren, acá hay una zona de más. Podemos unir este y obtener... Y unir las de estas en tres y a ver. Miren, obtenemos jabalís. De pronto así podemos lograr algo más, algo nuevo, algo diferente. Por acá... A ver, ¿por acá habrá algo? Sí, miren, por acá sí hay algo. Por fin, por fin. Algo, algo, algo que vale la pena explorar por acá. Oiga, pero sí requiere bastante paciencia. Y precisamente estar como tranquilitos para lograr el objetivo, ¿no? Por ejemplo, acá nos dan abejitas. ¿Será que al tener ya abejitas acá... ¿O obtenemos más abejitas acá? Sí, ya las podemos usar. Y con esto podemos conquistar esta zona. Y con esto podemos irnos para acá y más abejitas. Eso está bien. Porque de pronto aquí... No, todavía no nos las dejan usar de todas formas. Y si mandamos un jabalí acá... ¡Ay! Conquistamos la zona. ¡Qué bien! Mandamos las abejitas para acá. Y conquistamos esta zona. Mandamos esto para acá. Conquistamos esta zona. Mandamos esto para acá. Conquistamos esta zona. ¡Qué bien! Eso es lo que yo quería. Mandamos para acá. Conquistamos otra zona. Y esta para acá. Y conquistamos esta zona. Eso era lo que yo quería. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Miren, ya tenemos súper explorado esta parte. Y eso creo que nos va a ayudar. Por ejemplo, acá... Yo puedo unir esta con esta. Y después irme a explorar con una abeja esta zona. Veo que... Sí es una zona de abejas, pero está un poco alejada de donde yo quería. ¡Listo! Miren, ya. Encontramos otra zona de abejas. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, las dos abejas me van a entender que por acá hay mucho más terreno para explorar. Con las abejas puedo obtener más hiervos acá. Y con estas otras abejas puedo irme para allá, para el otro extremo a ver qué hay. Efectivamente. Vamos a ver qué nos da esto. No, nada más así. No, nada que podamos explorar acá o que nos lleve a explorar. Venga, a ver qué hay por acá. No, nada. De pronto si llevo estos hacia acá... Logro un objetivo que es por lo menos conquistar esta zona. Obtener un... Un ciervo de más. Ahora sí, esta zona está casi que limpia. Y por acá, ¿qué podemos hacer? Explorarlos así, a ver qué encontramos. No, pues... Ah, bueno, pero aquí hay sí una zona de abejas. Sí, una zona de abejas. Ok. Dice, berrea con fuerza. Envía 250 ciervos. O sea, obtuve un logro. Obtuve un logro. Ah, miren. Acá puedo unir esto con esto y obtengo una abejita. Listo. ¿Qué más podemos hacer por acá? A ver, ¿será que por acá hay algo que valga la pena? Explorar. No. Bueno, entonces ahora arriesguémonos a mandar abejas por acá. Miren, aquí hay zona para explorar. Explorar. Mucha zona para explorar. Uy, pero el jabalí si no lo puedo mandar. El alcance del jabalí es muy corto debido a que aquí no tiene como unión con esta zona. A ver, si es de uno o si nos dan otro jabalí. Pero pues da igual. Esto no está unido a nada que valga la pena usar. ¿Qué más? Por acá pues hay más cosas de abejas. Pero me va a tocar explorarlas con solo los... Estos bichitos. Pero al parecer... Uy, casi que no. Ahí nos dieron por fin un jabalí. Eso era lo que yo necesitaba desde acá, poder usar un jabalí. Lo vamos a mandar por acá. Que veo que no se logró nada. Pero vamos a mandar otro jabalí para que se una y cree un renito. Y con eso exploramos esta zona. Un ciervo. Yo dije, que renos. Uy, qué bien. Esta zona está súper grande. Vale la pena explorarla así con mucho gusto. Y qué zona tan buena. Ya superamos el 86%. Bueno, a ver. ¿Qué podemos hacer acá? Unir esto con esto. Tenemos abejitas. Y aquí nos dan a entender que hay una zona aquí por explorar. Claro está. En la que vamos a tener que usar las abejitas. Así que tenemos que unirlas. Nos tocó usar un jabalí para poder usar las abejitas aquí y pasarlas a este lado. Otra islita que estaba sin explorar. Y la vamos a usar para también explorar otras zonas que tienen abejas. Claro que sí. Ok. Esta zona no tenía como muchas. Aquí sí deben haber más abejas. Has explorado la zona con éxito. Elige dónde quieres continuar. Ah, vea. Pues, o sea, parece que para ganar el juego tengo que explorar las 1, 2, 3 zonas faltantes. ¿Cierto? Eso es tremendo. Pues, hacerle, ¿no? Pero entonces, ¿cuál le seguimos? ¿Podría ser esta? Podría ser esta. Hagámosle esta. A ver qué pasa. Podría ser esta. Sí, sí que sí. Pero, pero, es muy arriesgada. Hagámosle. Empecemos por acá. Uniendo ciervos y esta zona. Ahí vamos a obtener muchos animalitos. Claro que sí. Ya con ellos nos vamos a ir a explorar todo lo que... Uy, qué bien. De una vez abejas. Uy, un nuevo animal. Un nuevo animal. Cabras. ¿Para qué sirven? Dice, las cabras monteses pueden recorrer distancias largas por montaña. O sea, pueden atravesar las montañas. Eso va a ser muy útil, amigos míos. Claro que sí. Qué bien contar con estos animalitos. Qué bien contar con ellos. Vamos a crear aquí otro... ¿Será que...? Es que no sé si arriesgarme a unir estas zonas. ¿O no? Ah, pero mire, con la cabra montés... ¿Desde dónde la tenemos? ¿Desde dónde la tenemos aquí? Podemos cruzar esta montaña, por ejemplo. Miren. Uy, qué bien. Cubren una zona tremenda. Oh, pero me salté. Me salté hacia donde no era. O tuve un logro. Dice, ponte a triscar. Envío a una cabra montés por primera vez. Ok. El problema ahora es que no tengo más... Cabras. Y tampoco es que tenga muchas abejas... Para usar. Ah, pero acá sí puedo usar estas abejitas. ¿Y mandarlas para dónde? ¿Por acá? No, es muy arriesgado. La amarré con la cabra montés porque, pues... No era como la idea. Mandarla tan solita. Bueno. Ok. Tenemos una aguilita. La vamos a usar, yo creo que para explorar esta zona. Me llama la atención ver qué hay de pronto acá. Eso podría ayudarnos bastante. ¡Uy! Una zona interesante, pero está súper sola. O sea, al llegar ahí requiere mucha... Mucha estrategia. Pero debe tener algo interesante. Mandemos allá unas abejitas a ver qué pasa. Mandemos... ¿El ciervo? Ah, pero no. ¿Por qué es que...? Un murciélago. ¿Qué nos dan los murciélagos? Esos son los animales especiales, ¿no? El murciélago revela obstáculos ocultos en zonas inexploradas mediante su ecolocalización. Ok, entonces... ¡Wow! Es súper grande el efecto. A ver, vamos a usarlo acá. Ok, estos son obstáculos. ¡Uy! Tremendo. Nos dan bastantes pistas para su uso. Y aquí también podemos usar esto. Para irnos para allá. No, podemos usar las abejas. Mientras tanto. Y con las abejas conquistamos esta zona. Otro logro que obtuve. Vete a zumbar. Envía 100 abejas. Uy, ya hemos enviado 100 abejas. Qué bien. Bueno, aquí sabemos... Ay, miren. Acá hay una cabra. Acá hay una cabra. Ay, pero ¿cómo la uso? A ver. Acá hay una cabra, miren. Acá es una zona de cabras. Obtuvimos nuestra cabra. O sea que ahora sí podemos usarla aquí. Mandarla aquí. Y obtener esta zona ahora sí completa. Y obtener otra cabra. Qué bien. Qué bien porque las cabras van a ser útiles para sobrepasar estas zonas. A ver. ¿Y cómo se llama el hábitat de las cabras? No me muestra cómo se llama este tipo de hábitat. Bueno, la cuestión es aquí. No sé si unir esto con esto. Sí lo podemos unir. Y a su vez esto con esto se puede unir. ¿Podemos unirlo? ¡Claro! Y obtenemos un cerdo. Un jabalí. Y ahora podemos mandar al jabalí desde esta zona. Por acá a ver. Uy. Resolito esto. Mandemos otro jabalí. ¿Y qué hacemos? No sé. ¿Aquí qué podemos hacer? ¿Podemos unir esto? Podemos unir esto y obtener... ¡Uy! ¡Qué bien! Varios animales. Abejas y eso. Unamos esto con esto también. Y obtenemos una... Digamos una zona bastante extensa. Incluso estas abejas las podríamos unir a estas. Y a ver qué nos da. No, no nos dan como mucho. ¿No? ¡Ah! La embarramos. Gastamos las abejas. Vamos por acá a ver qué vemos. ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Algo por fin que vale la pena. Vamos a enviar un jabalí acá. Pon este acá. Y aquí conquistamos esta zona con abejitas. ¿Desde acá pueden ver las cabras? No. Tengo que sí o sí estar conectado de alguna forma con esta zona. Es que no tengo más opción. O sea, me va a tocar usar los cerdos. Para unirme a esta zona. ¡Uy! ¡Qué triste! Es que ya obtuve la máxima cantidad de ciervos que puedo obtener. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Mentiras! Bueno, aquí nos dan a entender que hay algo más acá. Entonces, vámonos. ¿Cómo es? ¿Dónde está el obstáculo? ¡Allá! Por aquí. Lo bueno es que desde aquí sí ya podemos usar la cabra montés. Pero da igual. Aquí la idea es mandarla que caiga acá. Pero entonces, ¿cómo alargo este camino? ¡Dale! Está bien complicado. Sí, ya. Obtuvimos la zona. ¿Será que ahora sí desde acá puedo mandar la cabra o no? No, no. Tengo que unir estas dos. Sí o sí. Para mandar la cabra. Y tampoco. Aún así no la puedo enviar. Pero ¿por qué si acá ya está el obstáculo que necesitamos cubrir? Cabrita, no. No me dejen así. No quiero perder. ¿Yo puedo guardar? O algo así. Guardar y salir. Vamos a salir, guardar y salir y volvemos a entrar, ¿no? O sea... Por si acaso. Es que la partida está súper... O sea, va muy bien como para que perdamos lo que hemos hecho. A ver. ¿Cómo es? Ah, por acá. Por acá es donde estábamos. Un ciervo. Unamos esto. Y creo que ahora sí podemos usar la cabra. Sí, miren. Y... Obtuvimos tres cabritas. Y con estas tres cabritas podemos darnos el paseo por acá. Obtener un ciervo. ¿Qué más zonas podemos explorar con las cabritas? Creo que por el momento... Ah, miren. Por ejemplo, por acá podemos mandar las cabritas. A esta zona. Obtener más cabras. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos 59%. Creo que las cabras van a ser nuestra salvación en este... En este round. Por decirlo así. Ah, miren. Por ejemplo, acá. Nos dan otra cabra. Y con esta será que podrás explorar acá. Y veo que está complicado mandar las cabras acá. Ah, pero tenemos un ciervo. Podríamos mandar aquí esto. Y si uno el ciervo... Ay, no puede ser. A ver, si uno el ciervo... Ah, bueno. Tengo otro ciervo. Y con este ciervo... Obtengo acá otro ciervo. Dos ciervos. Perdón, un ciervo. Y con este ciervo me va a tocar mandarlo a la zona de abejas. Pero... A esta zona de abejas. Ay, Dios mío. Está como complicado esto. Está complicado. Se los voy diciendo. Ay, vengan por acá. Y podemos mandar esta abeja aquí. Sí. Por fin obtuvimos otro... Otro ciervo. El cual podríamos usar para... Para nada. Porque esta zona ya está cubierta. ¿Y qué podemos hacer, amigos? Tenemos un ciervo. Ah, de pronto desde acá no se puede. Bueno, y si unimos este... Ah, miren. Acá sí obtenemos otro ciervo. Y ahora sí desde acá. No, nada. Por ejemplo... Ah, pero podemos obtener otra cabra. No, pero es que yo me arriesgo mucho a obtener otra cabra. ¿Y qué hago con otra cabra? No puedo conquistar la zona de abejas. Está todavía inexplorada. ¿Qué hago? Tampoco tengo abejas. ¿Qué podemos hacer acá? Por ejemplo, si yo mando esta cabra, por ejemplo, por acá... No, no me genera más animales. No, no me genera más animales. Este es el problema que se me está presentando aquí. La cabra no me... Ah, sí, pero me genera más cabras al unirla a las otras cabras. Pero entonces, ¿por qué entre esas mismas cabras no se unen? Ah, sí, puedo crear otra cabra uniendo esta cabra a esta cabra y ahora sí puedo ir aquí y cubrir las abejas. ¡Ay, qué bien! Pero volvemos a la misma. Ahora tenemos dos abejas y no sé para dónde ir. ¿Para dónde explorar? Podría explorar por acá. Que se ve que hay más abejas. Sí, por fin. ¡Uy! Estamos en una situación difícil, difícil. No sé para dónde irme más. No sé para dónde expandirme. Ah, miren, por acá. Pero las abejas no alcanzan a ir hasta allá. Pero aquí hay una zona de bosque que vale la pena explorar. Claro, mira, nos dan ciervos. No sé cómo la mejor zona. Ah, pero miren, por acá podemos explorar más ciervos. ¡Qué bien! Dos ciervos. Y con esto, ¿qué obtenemos por acá? No. Muy riesgoso. A ver, ¿qué son las verdes? Podemos explorar más por acá. O bueno, amarillas también. Es que no. No hay más. Ah, bueno. Aquí al interior de esta zona podríamos explorar. Pero no es como... No lo veo como muy conveniente. Porque como pueden ver parece que esta zona... Ah, pero sí hay cabras. Hay cabras. Claro que sí. Hay cabras. A ver, desde acá puedo usar la otra cabra. No, porque no están conectadas. Las cabras están entre sí. Pero, ¿qué hago? No puedo. Miren, no puedo. No puedo enviar aquí. Me estoy arriesgando. Y aquí no, es que... Es muy, muy arriesgado. A ver, ¿qué podríamos hacer? ¿Para dónde más podríamos mandar? Estoy muy, muy tenso porque no sé a dónde más enviar animales. Es que aquí nos dan a entender que no hay nada por acá más. Bueno, por acá solo nos dice que se crea otra cabra, pero pues da igual. Por más que tengamos muchas cabras, vamos a lograr nuestro objetivo. Como hago, ¿qué hago? Estoy... A ver, pues acá la mando, pero yo tengo otra cabra, ¿y qué? Pero, ¿y qué? Sigue, seguimos en las mismas. Yo me puedo lanzar por acá y me puedes arriesgar a que no haya nada aquí. Es mi problema. Grave, por cierto. O la puedo mandar acá, pero no. Es que la zona que más seguridad nos da es esta, precisamente. A ver, ¿hacia dónde la puedo mandar? Para que me genere pronto más cabras o algo así, no sé. Esto es todo lo que ya puede cubrir, ¿no? ¿Qué hacemos? Es que no sé. No sé qué hacer. Y aquí hay una zona sin explorar, pero... Vamos a ver. ¡Uy! Muy de buenas. Muy de buenas. Obtuve un... 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 Un ciervo. Y si... Y si uno aquí... Este ciervo con este... Pues chévere, pero ¿y qué? Este sí lo puedo mandar para acá. No, no. Quedamos en las mismas otra vez. Y este con este me da otro ciervo. Bueno, bien. Bueno, bien. Y... Ah, un jabalí. Eso es lo que yo necesito. Un jabalí. Y con el jabalí, por fin. Una cabrita. Dos cabritas. Ahora la pregunta es... Estas cabritas que las mando para acá, ¿me arriesgo? Ay, abejitas. Qué bien. Voy a mandar esta cabra también para este lado para obtener dos cabras más. O sea, otra más. Y con las abejitas... ¿Qué hago? Exploro más. Es que estamos 88% de exploración. O puedo mandar la cabra, por ejemplo, por acá. Pero es que por acá no me promete que haya mucho terreno para explorar. O con las abejas. A ver, ¿qué hay más por acá? ¿Qué puedo hacer de abejas? Y que podemos explorar. Ah, miren. Por ejemplo, acá. A ver. No, no se puede. No, no se puede. ¿Qué hacer, qué hacer? A ver. Podríamos usar... Las abejas y crear acá otra abeja. Pero pues quedamos en las mismas. Con la abeja. Ah, bueno. Por ejemplo, podríamos usar la abeja. Perdón. Esta abeja. Ah, no. Da igual. Las cabras las podemos usar para crear más animales. No. La ave maría, ¿qué hacemos? ¿Podemos arriesgarnos a ir para allá? Pero es una exploración arriesgada. O a ver esto. Por ejemplo, ¿lo puedo unir? ¿Crear una nueva abejita? Da igual. Estamos en las mismas. Seguimos en las mismas. Ah, pero miren. Aquí sí podemos quedar... No, mentiras. Cabras, no. ¿Dónde la mando? Pero acá me salió ahorita algo. No, pero no. Ah, miren. Uy, qué buena forma de jugarlo. Porque esto nos da a entender que podemos llegar aquí a una zona. Eso. Y con la cabra... No, la embarramos. Necesitamos algo para llegar allá y la abeja no puede ser. ¿Qué hacer? Volvemos a la misma. ¿Qué hacer? A ver, ¿qué podemos hacer con las cabras aquí? Sí, podemos crear otra cabra y... Unir esto y... Da igual. Da igual, da igual. Necesito... Encontrar una forma... De abortar... De ganarme ese bosque. O... En su efecto, que otro bosque o que otra zona. No, creo que... Ahora sí ya no tengo más salidas. No hay más salidas. Me arriesgué demasiado y ahora ya no sé por qué hacer. O sea, podría ir allá. Ah, bueno, ¿y aquí qué? Aquí podría yo mandar unas cabritas, pero... Estoy muy lejos. Sí, te has quedado sin animales. Tu puntuación 43.570. Aunque obtuve un nuevo descubrimiento que es campo de flores. Ahora puedes encontrar esto en el mapa. Ah, ok. De todas formas, dependiendo de mi puntuación... Cada vez voy a desbloquear nuevas cosas que me van a aparecer en el mapa... Y nuevos animales que usar. Ok, pero ¿de qué sirve que le dé guardar y salir si ya está mal el mapa, no? Bueno, voy a darle guardar y salir a ver qué pasa. Yo le doy... Ah, no. Da igual, perdí. O sea, que si yo le doy... Ah, bueno, descubrimientos. Sin jabalíes, sin obstáculos. Reclama 20 puntos de interés. Bueno, ya casi iba a lograr varios de los objetivos del juego. Pero por lo visto... Por lo visto, la idea es que cada vez descubramos más zonas a medida que desbloqueemos. Ajá, miren, nos vuelven a colocar la zona. Entonces, pues, amigos, yo creo que vamos a dejar hasta aquí. De verdad, muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse. Y, pues, espero les haya gustado. Creo que este es el tercer gameplay. Creo que vamos a hacer un cuarto gameplay. Pero la idea del cuarto gameplay es ya mostrar... Yo creo que todos los animales, ¿no? Entonces, de verdad, espero les haya gustado mucho el juego. Se nota que es muy relajante, muy llamativo. Aunque se te estresa un poquito cuando ya ves que los animales te escasean. Pero realmente está muy bonito. Muchas gracias, amigos, por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse. Y nos vemos en otro gameplay. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete!